¿Qué digo? Dudes, pues Puma y un Dudes más se pusieron gallos y te tienen la playera del Querétaro. Lo único que tienes que hacer es subir una foto demostrando lo gallo que eres a Facebook, conseguir la mayor cantidad de likes y te la vas a llevar. Tienes de aquí a sábado para subir tu foto y conseguir la cantidad más grande de likes que puedas para llevarte esta playera.